El venado, también conocido como ciervo, es un mamífero de la familia de los hérvidos, sévide. Es pariente de los renos, alces, corzos y otras 44 especies, muchas de las cuales se hallan en peligro de extinción. De ellos, el alce es el más grande y robusto, y el corzo el más pequeño. Los venados detectan mejor el movimiento y tienen mejor visión nocturna. Aunque no sean capaces de ver tantos detalles como los humanos, son mejores en percibir los movimientos, y de noche retienen mucha más luz que nosotros, por lo que ven mejor. Su campo de visión es muy amplio. Tienen un campo de visión de hasta 310 grados gracias a la posición lateral de sus ojos. Ven bien el amarillo y el azul pero tienen dificultades con el rojo y el naranja. Por eso, es habitual ver a los cazadores con chalecos naranjas reflectantes. Complementos que no les impide pasar desapercibidos a los ojos de los venados. Tienen mil veces mejor olfato que los humanos. Este es el sentido de los venados que más agudizado tienen y por el cual pueden oler a casi un kilómetro de distancia. Oyen igual que los humanos. Aunque se suele pensar que tienen un gran oído, su nivel de audición es muy similar al de los humanos. La diferencia reside en que pueden mover las orejas en diferentes direcciones lo que les ayuda a saber de dónde vienen los sonidos. Este animal de naturaleza salvaje. Habita en los cinco continentes. Apareció en Europa y fue introducido por el hombre en Nueva Zelanda y Australia. Con el tiempo se extendió en buena parte del mundo, llegando incluso a las zonas árticas. Cuando están de pie, los venados pueden medir casi metro y medio de altura. Su peso oscila entre los 4200 kilos. Los machos son los únicos que tienen cuernos, menos el ciervo acuático chino, que tiene colmillos. No obstante, en el caso de los renos, ambos sexos desarrollan cornamenta. Los venados son de patas extensas y delgadas, con dos pezuñas en cada una. Su cabeza es larga y fina, parecida a la de los caballos. Sus orejas están formadas por muchos músculos, por lo que pueden moverla sin tener que girar la cabeza o el cuerpo. Sus ojos están ubicados a cada lado de la cabeza y le permiten observar el paisaje con una visión de 310 grados. Tienen un pelaje liso que se les cae en el verano, para dar paso a uno más grueso y abundante que lo protege del frío durante el invierno. Los venados jóvenes o cervatillos tienen manchas en su cuerpo, que se van borrando cuando pasan los 4 meses de edad. Estos animales nacen con 4 dientes y al año y medio ya tienen la dentadura completa. La edad de los venados jóvenes se puede calcular por el número de piezas dentales que poseen. Las hembras de la especie se desarrollan sexualmente a los 2 años. Y los machos a partir de los 3, aunque hay casos donde requieren un poco más de tiempo para poder aparearse. Los venados suelen ocupar un espacio de 30 kilómetros, y es allí donde ubican el lugar para comer y dormir. Son especies herbívoras, por lo que solo se alimentan de plantas. Tienen un estómago con 4 cámaras que los ayuda a digerir mejor los alimentos. Primero los mastican un poco, los saborean, y luego los vuelven a masticar para entonces tragarlos. Durante el invierno, los venados suelen ser pasivos. Así ahorran energía para el verano. Pueden correr a una velocidad de 40 millas por hora en distancias pequeñas y son muy buenos nadadores. Muchas veces los venados mueren porque quedan atrapados en cercas de alambre o se enredan unos con otros con sus cuernos, al tratar de rascarse entre ellos mismos. Si pasan mucho tiempo y no saben liberarse, fallecen de hambre. En su etapa joven, el venado no tiene un olor que lo identifique, por lo que puede no ser detectado por los depredadores, al menos que lo tenga al frente. La edad promedio de este animal es de 20 años, según la especie. Si conoces más datos de esta especie déjalo en los comentarios. La edad promedio de este animal es de 20 años.